La esperada ausencia de la duquesa de Cambridge podría resultar frustrante para muchos de los amigos y familiares de Diana, que esperaban reunir a los hermanos en guerra. Kate Middleton se perderá la tan esperada inauguración de una estatua de la princesa de Diana esta semana, debido a las reglas de COVID, la duquesa de Cambridge estaba programada para unirse al príncipe William y al príncipe Harry en el evento del jueves. Pero fuentes del palacio dicen que a los príncipes en guerra ahora solo se les unirá la familia cercana de Diana, ya que se descartaron los planes para que asistieran más de 100 personas. Kate era una invitada confirmada a principios de semana, pero ayer se modificaron nuevos planes que incluían prohibir los medios de comunicación y una lista de invitados reducida tras la llegada del príncipe Harry al Reino Unido. Una fuente real le dijo a The Mirror, este es un evento pequeño y un momento muy personal para la familia. Los planes se han reducido debido a las restricciones actuales de COVID-19 y los arreglos de los medios reflejan tanto el tamaño como el tono del evento. Un portavoz del palacio de Kensington, dijo, el príncipe Guillermo y el príncipe Harry asistirán a un pequeño evento para marcar la inauguración de una estatua que se encargaron de su madre, la princesa Diana de Gales. En el jardín hundido en el palacio de Kensington, además de la familia cercana de Diana, la princesa de Gales, los miembros del comité de estatuas, el escultor Ian Rank Brodly y el diseñador de jardines Pip Morrison, también estarán presentes. El evento se llevará a cabo en lo que habría sido el 60 cumpleaños de la princesa de Gales. La ausencia de la duquesa de Cambridge podría resultar frustrante para muchos de los amigos de Diana, que esperaban reunir a los hermanos en guerra. The Mirror reveló a principios de esta semana que Kate estaba preparada para ayudar a los hermanos a ponerse un frente unido en la ceremonia. Se esperaba que el trío entrara juntos, pero los hermanos planeaban hacer discursos separados y rendir homenaje en conjunto al legado de Diana, así como al escultor Ian Rank Brodly por su dedicación al proyecto. Ha crecido una brecha entre William y Harry desde que este último se mudó a los Estados Unidos después de retirarse de los deberes de la familia real de primera línea. Ahora vive en California con su esposa Meghan Markle y sus dos hijos.